hola cómo están bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy vamos a limpiar a organizar a sacudir mi pantry mi despensario ya es necesario hacerle una limpieza reorganizar todo voy a lavar los contenedores de arriba voy a rellenar con nueva comida tenía planeado ir a comprar comida porque la verdad que necesito ir a hacer una compra de comida pero antes de ir a la compra decidí limpiar y organizar todo porque es mucho más fácil así ver lo que necesito y así no voy a la tienda y traigo cosas demás o cosas que probablemente ya tengo en el dispensario así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a organizar a limpiar espero que les guste este vídeo espero que se queden conmigo y pues sin más hablar vamos a comenzar algunas veces cuando estoy grabando a mis hijos se les ocurre hablar conmigo hacerme preguntas hacerme plática así que si en algún vídeo me miran haciendo señas como el día de hoy es que estoy hablando con ellos no estoy hablando sola y disculpen pero siempre se les ocurre hacerme una pregunta o algo y la verdad es que a mí no me importa yo paro el trabajo porque primero están ellos y en algunas veces pues no no corto todo en algún en algún vídeo se me ha ido cuando estoy platicando con ellos y creo que lo van a seguir viendo chicas porque eso es casi siempre pero bueno aquí ya lo que estaba haciendo era sacar los contenedores del pantry para poder ver qué era lo que tenía y qué era lo que necesitaba comprar estos contenedores que están mirando aquí los compré en la tienda de amazon por si alguna de ustedes les interesa hay en la cajita de información ahí tengo todos los productos que ustedes miran aquí en mi casa por si alguna de ustedes quisiera comprarlos ahí los van a encontrar ahí los compré yo estos son de acrílico y tienen la tapadera blanca muy fuerte sellan muy muy bien me encanta me gustan mucho y así puedo ver a través de pues del del plástico que es lo que tengo y es una de las cosas que me ha gustado de la cocina mis contenedores de acrílico pero por si quieren chequearlos ahí están en la parte de abajo acabo de comprar unos que también son de acrílico y eso los compré en la tienda no los compré en línea no son de amazon así que no los van a poder encontrar pero éste me gustaron mucho se supone que son para el azúcar pero a mí me gustaron para guardar lo que es fruta en el refrigerador o para guardar fruta seca como cacahuates y ustedes saben la fruta el trail mix que vienen en en bolsa grande para para los snacks entonces me gustaron mucho y me los compré es un ser es un ser viene un pequeño adentro que sirve como para guardar cositas este que sobran como este que están viendo ese mismo es el que viene en la parte de adentro es pequeño pero nos puede servir como para guardar este pues ya los residuos lo que ya sobra en los contenedores que muchas veces sobra como vean este poquito de pasta que tengo aquí aquí planeo guardarlo para no tirarlo entonces para eso sirven y me gustaron mucho así que los compré me compré cuatro y creo que voy a regresar por otros más porque me gustaron mucho pues bueno ya aquí ya había lavado los contenedores y lo que voy a hacer es que voy a empezar a rellenar con lo que ya tenía como les digo es mucho mejor siempre a limpiar el pencho y lo que vayamos a ir a comprar el refrigerador también porque así podemos darnos cuenta que es lo que ya tenemos y ya no traemos dobles en esta ocasión yo tenía dos bolsas de arroz entonces ya no era necesario comprar más utilicé una para rellenar y me quedé con una de repuesto para cuando se me termine y aquí ya lo que voy a hacer es que voy a guardar lo que es la pasta que me sobró y sucesivamente voy a seguir rellenando los contenedores un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta vez que fui a IKEA porque me di un viaje a IKEA, chicas, por si se perdieron el video, hice un pequeño haul de compras que por cierto se me olvidó mencionarles que compré también dos de esos contenedores ahí en IKEA. Lo que pasa es que ya los tenía organizados, entonces por eso no se los enseñé en el haul. Si se perdieron el haul de compras que hice de IKEA, vayan al canal de vlogs porque ahí les puse este video. Y pues bueno lo que voy a hacer aquí en estos contenedores pequeños me gustaron mucho y la razón por la que me traje dos más es porque aquí me gustó como para organizar todo lo que es la avena. Yo compro la avena ya individual en paquetitos porque se nos hace mucho más fácil agarrar el paquetito por la mañana y solamente disolverlo en el agua caliente cuando nos vamos a comer la avena. Entonces ya no tengo que estar utilizando la estufa para cocinar la avena en la estufa que no hay nada de malo en eso, pero estos me ahorran mucho más tiempo y es mucho más fácil para Isabel hacerse su avena por la mañana. Entonces en el otro voy a estar poniendo lo que son mis tés, aquí guardo mis cajitas de mis tés para tomar por la mañana también y en el otro contenedor estoy planeando poner lo que son los snacks para los niños también como las granolas y las galletas de avena y todo eso. Entonces eso es lo que voy a estar poniendo aquí en estos contenedores pequeños se me hicieron muy prácticos y perfectos para poder acomodar todas estas pequeñas cosas que pues utilizamos todos los días y es mucho más fácil agarrarlos de aquí que estar agarrándolos de la caja. Entonces así me puedo dar cuenta también que es lo que tengo como les digo es mucho más visible y así podremos darnos cuenta que es lo que tenemos y pues bueno aquí me hacía falta este contenedor y ya lo que estoy haciendo es poniendo los pretzels. A mí me gustan mucho los pretzels no sé a quiénes de ustedes les gustan los pretzels chicas muy pronto para la cena de San Valentín estoy planeando hacer unos pretzels con chocolate si no se pierdan ese video en el canal de vlogs porque estoy planeando hacerles un video también en el canal de vlogs y pues bueno chicas aquí ya había terminado de organizar todos los acrílicos y ahora lo que voy a hacer es empezar a limpiar lo que es la parte de arriba como les digo yo empecé esta vez al revés pero si se dieron cuenta ya tenía todo organizado así que ya todo lo que estaba desocupado en la isla ya lo había botado a la basura fue mucho más fácil organizar esta vez de esta manera que como lo he hecho anteriormente me funcionó mejor como les digo nosotros vamos a trabajar con lo que nos funciona mejor solamente hay que tomar la idea cuando miramos algún video de alguien solamente la idea en realidad nosotros podemos hacer nuestra propia forma de trabajar crear nuestra propia forma nuestra propia estructura y como pueden ver aquí fue mucho más fácil ya sacudir en realidad en la parte de arriba no tenía mucho que hacer yo mantengo muy mínimo también lo que es la parte de arriba solamente las cosas solamente las cosas que utilizo anteriormente me acuerdo que yo compraba muchísimas cosas muchas cosas se me echaban a perder porque no las ocupaba entonces desde que ya tengo mi pantry aprendí a organizarme y a comprar solamente lo que necesito y así es como me quedó lo que es la parte de arriba después hice un pequeño cambio porque me di cuenta que tenía todavía algunas cosas guardadas en otro gabinete en la cocina que tenía que haber puesto en el contenedor que estaba en la parte de arriba así que después me seguido así que después rellené así que después me seguí con lo que fue la parte de abajo ya de sacar todo lo que no iba a utilizar prácticamente todo lo que ya no servía lo que ya estaba dañado y este pues aquí no había mucho que limpiar porque como podrán darse cuenta el pantry no es muy muy grande y los shelves o los estantes tampoco son tan grandes así que muy rápidamente le di una limpiada una sacudida y después me puse a organizar todo de regreso para atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya en este contenedor voy a poner mis galletitas de orejitas que están súper deliciosas es la primera vez que las compro pero me encantaron creo que las voy a volver a traer y la verdad chicas que este contenedor se me hizo de muy buena calidad por 4 dólares tomando en cuenta que también trae uno en la parte de adentro uno pequeño están bien resistentes la tapa también se llama muy muy bien y creo que aunque son supuestamente para el azúcar porque eso es lo que dice en el título ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!